Antes de pasar a las preguntas, que pasamos inmediatamente, dos comentarios. El primero, yo creo que la charla de Roberto, a todos los que estamos acá, que estamos identificados con este proyecto nacional, popular y democrático, nos fortalece realmente. Y como es un tema de ida y vuelta, nos hace ver que para que esto siga creciendo, para que esto se siga desarrollando, la realidad es que en octubre tenemos que hacer nuestro esfuerzo mayor para llenar las urnas de votos. Y como anuncio, el lunes 17 de junio, a las 19 horas, vamos a hacer la cuarta charla de este ciclo. Recordemos que la primera fue Tulio Calderón de INVAP, la segunda fue Gustavo Bianchi de YPF, la tercera es Roberto Salvareza. Este ciclo que estamos organizando, el Centro Cultural de la Cooperación y la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta, el lunes 17, hacemos nuestra cuarta charla. Entonces, ahora sí, las preguntas, yo les pediría que las preguntas sean preguntas, es decir, que seamos muy concisos en hacer la pregunta si la mayor cantidad de personas pueden preguntar. Bueno, normalmente vinculación tecnológica, esta área de CONICET que estamos fortaleciendo es la que se encarga de realizar los convenios con las empresas privadas. Obviamente, en los convenios con las empresas privadas está garantizada la participación de la institución, del CONICET y de los investigadores. También es cierto que nos falta mucho ejercicio en la Argentina para poder hacer convenios con empresas grandes y demás, pero creo que hay que recorrerlo el camino. En alguna medida tenemos crítica de que somos lentos, porque el mundo empresarial requiere respuestas rápidas y realmente no tenemos todavía la estructura para responder rápidamente. Hay todo un análisis legal de cada convenio que se hace. Por lo tanto, es un ejercicio que estamos haciendo, que sabemos que vamos a prometer errores, pero creo que hay que recorrerlo. Nadie aprende a interactuar con el mundo de las empresas a través de un catálogo ni de un librito. Es la práctica. Y seguramente que nos vamos a equivocar, pero lo estamos haciendo. Roberto, yo te quería hacer una pregunta respecto a este fenomenal trabajo que está haciendo el CONICET. Y pensando en octubre, ¿cómo se difunde esto ante la opinión pública? ¿Qué sabe la opinión pública, el que va a votar en Villa Urquiza, en Caballito, en Jujuy, de todo este gigantesco esfuerzo? ¿Qué hace el CONICET para que se visualice todo esto? Bueno, en primer lugar, vos sabés que... Disculpame, te quiero agregar dos cosas. Hay un programa en Canal 7 que se llama Científicos Argentinos y algunas otras poquísimas expresiones de divulgación de todo esto. ¿Cuál es el problema? No, a ver, yo estuve con Paenza hace poquito. O sea, Paenza me invitó cuando recién asumía en mayo pasado, yo cumple un año justo de gestión, y me dijo que me iba a invitar un año después para ver qué había hecho en ese año. Y cumplió, me invitó, pero todavía no fue emitido probablemente. Han salido muchos artículos sobre CONICET en algunos diarios, inclusive en diarios de la oposición, han ponderado la política científica que está llevando el país. Es una política que es difícil de atacar, porque es una política que ha mostrado todas las capacidades que tiene el país, la inteligencia del país, la inteligencia entre comillas, y creo que hay algunos canales. Es verdad que se podía difundir más. Nosotros tenemos un sector que se encarga de la comunicación, nuestra página web tiene permanentemente información de este tipo, pero que el gran público conozca, esto te diría que no es tan fácil de lograr. No solo veo que se necesitan científicos, hay áreas donde se necesitan recursos de otro tipo. Confieso que yo estoy en la parte fierros, digamos. Me refiero a Pampa Azul, me refiero a CITEDEF. Concretamente, si hay alguna financiación o planes respecto de barcos, respecto de cañones y respecto de cosas parecidas. A ver, respecto de barcos te puedo contestar, respecto de cañones no. Respecto de barcos sí, sé que está incluido en el proyecto y te lo digo extraoficialmente, es la adecuación de una serie de naves que están, el Comodoro Rivadavia, el Puerto de Ciudad está en actividad, el buque de Conicet, el Comodoro Rivadavia está en adecuación, no sé si es el término exacto, pero se lo está adecuando para poder... Y también otros buques de prefectura y demás que van a ser parte del proyecto. O sea, va a haber una inversión grande, y ese dinero no lo va a poner el Conicet, lo va a poner el Ministerio. Nosotros, nuestra capacidad de financiación, de alguna manera ese presupuesto, tiene mucho gasto en recursos humanos, en las becas, en los salarios, tiene mucho gasto en la parte de infraestructura, estamos pagando toda esta infraestructura que te decía, los 100.000 metros cuadrados, somos contraparte del MinCi, el Ministerio pone una parte, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de una parte importante de las obras. Prácticamente estamos poniendo el 70% de lo que pone el Ministerio, más, por un problema de desfasaje de precios, entre que empieza la obra y al final nos hacemos cargo. Entonces nuestra capacidad de financiación no es extremadamente grande, y siempre contamos con el apoyo del Ministerio. Este proyecto es un proyecto del Ministerio, y va a haber dinero para adecuar naves y para hacerlo. ¿Por qué se le da importancia a la edad de retiro cuando existe una selección natural en la cual la mayor parte se muere y algunos siguen y son capaces de mantener productividad? En ningún momento tenemos una política de exclusión de los recursos humanos. Es más, bienvenidos es el aporte de todos. No hay ningún tipo de exclusión en el caso de los investigadores. En el caso de los técnicos no es así, es verdad, los técnicos terminan y se jubilan. Aunque en algunos casos podemos hacer contratos específicamente en áreas que tengamos interés. Hay alguna contradicción que yo veo o no entiendo entre lo político y la ciencia. Vos estás diciendo que hay un desarrollo sobre el litio y doy fe porque lo he escuchado en varios lados, pero también he escuchado que hay empresas privadas que ya han invadido la zona y que ya han hecho camino, ya han desplazado a sectores del lugar. Es decir, ¿cómo se responde a eso? Bueno, a ver, el proyecto del litio es un proyecto complejo. Hay algunas empresas que sí, no tengo exactamente los nombres, pero sé que hay algunas empresas que han arreglado con la provincia de Jujuy algún tipo de explotación del litio. El tema es que estamos tratando, en primer lugar, de estudiar nuevas tecnologías para el tema de la extracción del litio, que requiere grandes cantidades de agua porque se hace por evaporación, justamente en una zona donde no sobra el agua. Entonces, es desarrollar tecnología alternativa, hay una patente del INQIMAE que desarrolló Ernesto Calvo que está siendo patentada en Estados Unidos que vamos a aprobar como una estrategia de mejorar las tecnologías. Eso no quiere decir que a su vez se hagan acuerdos de explotación con empresas porque los recursos provinciales y las finanzas públicas lo requieran. Eso no quiere decir que nosotros estemos trabajando sobre nuevas tecnologías y mejora de la tecnología. También hay proyectos de litio que es avanzar en la utilización del litio nacional en lo que es baterías, baterías de celulares, baterías de computadoras. Todo eso también está en pleno desarrollo. Hay un proyecto que dirige Barracos en Córdoba, que cuenta con investigadores de tres de Córdoba, de la Plata y Catamarca, donde se está trabajando en el tema de la utilización del litio, en llegar a la utilización del litio nacional en la producción de baterías. Todo esto es muy dinámico. Uno dice, litio no es un solo proyecto litio en el cual esté CONICET. Hay mucho interés en el litio por distintos actores. Nosotros lo que intentamos es poner un contenido tecnológico, un contenido que preserve el medio ambiente desde la investigación. Pero no es un único, no hay un solo actor en todo esto. Hay actor, como vos dijiste, no es una contradicción. Es que hay distintos actores que se mueven con distinto ritmo. El sector privado, el sector tecnológico, el gobierno, los gobiernos provinciales, toda una dinámica, un sector dinámico. Quería preguntar sobre la formación de recursos humanos. Sabemos que el sistema forma más doctores de los que puede absorber. Sabemos que el Ministerio tiene algunos planes de inserción de doctores en empresas, pero las empresas no parecen estar suficientemente interesadas en absorber esos doctores. Quería ver si había alguna idea alternativa respecto a algún plan. Sí, la expuse. Yo te decía que... A ver, para poner la dimensión en el tema de recursos humanos, para que ustedes tengan una idea. O sea, vos sabés bien que hay mucho interés, digamos, muchos jóvenes piensan en el CONICET, una vez que están doctorados, piensan en el CONICET como la salida exclusiva de su futuro. Nosotros creemos que los doctores son doctores para el país. O sea, tiene que ser tomado por la sociedad. No solamente por el CONICET, sino por las empresas privadas, por el sector público, por las universidades, y también por el propio CONICET, que toma una fracción de investigadores. Pero no puede tomar todos los investigadores que produce. Un plan que tiene 10.000 estudiantes de doctorado en este momento, y que está en crecimiento, no puede ser absorbido totalmente por el CONICET. Lo que yo te decía del tema de la relocalización de recursos humanos, que había doctores que no habían entrado a carrera, que habían sido recomendados, pero no habían podido entrar por un problema de cupo, y que se están acumulando, cuando ustedes leen en el diario mil doctores expulsados del CONICET. No es verdad, no es verdad. Y les voy a decir por qué. Se cuenta en esa cifra los que quedaron afuera de la convocatoria 2009 y se vuelven a presentar. Los de la 2010 que se vuelven a presentar. Los de la 2011 que se vuelven a presentar. Por ejemplo, en el año 2012, ¿cuántos doctores que estaban como becarios en ese momento no ingresan a carrera? Y que no tuvieran otra alternativa dentro del CONICET. Porque algunos se presentan en el primer año de la postdoc y tienen otro año más, pero ya quieren entrar a carrera en el primer año. Solamente 130 fueron las personas que estaban en CONICET en ese momento que no ingresan a carrera. Entonces, por año se nos acumula una cantidad de gente, 100, 100, 100, que luego sigue queriendo ingresar al organismo. Entonces, no es que se expulsan anualmente mil personas, sino que de la convocatoria global, tomados todos los postulantes, hay una masa de gente que no ingresa a carrera. Hay otra cantidad, que es como 150 o 200 de este año, eran becarios que estaban en el primer año postdoctoral, tienen dos antes de presentarse, y ya en el primer año pretendían entrar a carrera. No entran a carrera, pero no están expulsados del sistema porque tienen la beca para el segundo año. Entonces, hay una deformación que usan los medios para crear también conflictividad, a pesar de que este año vienen ustedes que nosotros la bajamos mucho con este estudio, yo mandé a hacer un estudio, justamente qué estaba sucediendo con los doctores. Y ustedes vieron que los doctores, salió inclusive publicado en los diarios, que no hay prácticamente el 1% solamente de los doctores de CONICET, sobre una base de 6.000 doctores, analizamos 1.000 doctores, que no tenían empleo, el 1%. El resto estaba de alguna manera en la universidad, en los ministerios, en la empresa privada y demás. Lo que es verdad, es lo que vos decís, que la empresa privada no es el gran tirón del sistema. ¿Por dónde lo estamos pensando? Ya viste este plan de relocalización o de contratación para quién? Para las universidades del interior. También lo estamos pensando con los ministerios, o inclusive los organismos de control. Por ejemplo, el CENASA. Hoy en día el CENASA vamos a generar una interfase con CENASA. CENASA seguramente va a necesitar doctores para mejorar su capacidad de análisis de los datos que está generando el sistema científico. Entonces yo creo que se tiene que generar una demanda inicialmente desde el Estado. Y va a haber también una demanda del sector privado, que hoy en día es menor que la que uno supondría que tendríamos que tener. Pero bueno, hay una política con esto. Todo esto que te contaba, hay un sistema que se llama másvalor.doc, también que estamos tratando de vincular empresas con gente que ha quedado fuera del sistema o con gente que está en el sistema y se quiere ir. Es decir, másvalor.doc no es para aquellos que no entran a CONICET, es para todos los doctores. Si es un doctor que está dentro de CONICET con cargo de investigador, pero tiene una oferta de una empresa, nosotros tenemos la libertad de que se vaya. Nos parece muy bien que se relocalice en otro ámbito y aporte sus conocimientos para generar mejores productos. Le damos dos años a los investigadores para que vayan a empresas pagados por CONICET. Luego tiene que optar por quedarse en la empresa o por volver a CONICET. Ese es un programa, es verdad. Pero no es este que yo te digo. La idea de esto es que la empresa busque recursos humanos en CONICET y si quiere la empresa se la lleve. Sí. Usted habló de una ventana que se abría hacia la sociedad. Esa ventana sin duda va a llevar aire fresco a la sociedad y también probablemente al CONICET. Sí. De los temas que usted mencionó como muy importantes de vinculación, uno es la transferencia y otro a través de proyectos específicos y estratégicos de concentrar ahí científicos, tecnólogos, producción, etc. Yo creo que en general, yo creo que de ahí surgen nuevos temas que también pueden ser temas de frontera y que eso puede cambiar hacia adentro, digamos, cambiar hacia adentro conceptualmente, cualitativamente el CONICET. ¿Qué expectativas ven ustedes, que tienen ustedes para la influencia, que esta apertura al medio pueda generar nuevos, crear conocimientos nuevos, crear valor? Y cómo eso puede potenciar, tiene relación también con el tema de los doctores, dónde van a ir a trabajar. Es decir, cómo ven si pueden visualizar un crecimiento exponencial o digamos... Bueno, mirá, yo creo que llegar a este punto y poder hacer estos cambios en CONICET es porque ha habido 10 años de trabajo del Ministerio. Es decir, desde que el comienzo de la gestión del INO, que estaba primero en la agencia, en el cual se empezó a generar proyectos, en el cual se empezó a vincular el sector científico con el sector privado y con la aplicación, a dársele más énfasis a la aplicación, hubo todo un trabajo, un trabajo previo al cual ahora es posible cambiar algunas normas, abrir nueva ventanilla. La comunidad científica argentina es una comunidad conservadora, como en muchas partes del mundo. Entonces, hacer un cambio cuesta mucho tiempo y si uno lo hace desde arriba, normalmente cuando se va a la gestión, viene otro y lo vuelve a tirar para atrás. Hoy en día, concretar todas estas acciones en el año 2012 es porque el sistema estaba preparado para asimilar esto. No ha generado ningún tipo de ruido, ya ven ustedes. Nadie ha venido a cortar la calle porque estemos cambiando reglas del CONICET, que parece que eran situaciones sagradas que no se podían tocar. ¿Y eso por qué? Es porque ha habido 10 años de trabajo en esa dirección. Por lo tanto, un poco está la respuesta a lo que... El sistema ha cambiado porque ha habido todo un trabajo previo hecho de valorización de la transferencia del conocimiento a la sociedad que aparte no es un discurso único de la Argentina. Cualquiera que vaya a cualquier país del mundo sabe que las autoridades están preocupadas, saben que el conocimiento es un insumo de valor para la economía. Todos los países desarrollados saben esto. Para nosotros, para la cultura argentina en el cual hemos disociado la investigación de lo que es la economía, la producción y el bienestar, porque acá no solamente hablo de transferencia tecnológica, hablo de transferencia de conocimiento porque me refiero no solo al conocimiento que se transfiere una empresa, sino al conocimiento que se transfiere un hospital, o el conocimiento que transfiere del área de sociales a un ministerio para una mejor gestión política o de administración en un municipio. Todo esto, este conocimiento que uno puede aplicar, si uno lo disocia queda en este lado, pero sabemos que los países centrales no hacen eso. Utilizan fuertemente este conocimiento y lo usan. En la Argentina, esto hace 10 años que se viene lentamente instalando. Y hoy en día, creo que todo el mundo está, nadie está en desacuerdo con esta opción. Por lo tanto, este cambio ha ocurrido desde el CONICE también, esta ventana, como decís, hacia afuera ha traído el cambio hacia adentro. Lentamente tenemos grupos de investigadores, estos 600, 500 tipos que se movieron del área básica a los proyectos aplicados es la prueba de que la comunidad cambió. 168 se dicen tecnólogos, pero hay 500 que se han movido ahí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que se muevan de lleno. ¿Cuál sería un número bueno? La otra vez hablaba con el presidente de la National Science Foundation de Irlanda. Le preguntaba cuántos investigadores tiene Irlanda. Ustedes saben que Irlanda es un país que ha crecido mucho en innovación tecnológica, más allá de la crisis que hay ahora en la Comunidad Europea. Me decía que tenía 5.500 investigadores, Irlanda, y el 50% estaba ubicado en la aplicación. Y un 50% en generar ciencia básica. Entonces, no digo que lleguemos a esa cifra porque estamos todavía muy lejos, pero si uno pudiera tener un 20% de estos investigadores, tenerlos trabajando en proyectos que tengan aplicación, que tengan transferencia, habríamos dado un paso enorme con respecto a lo que eran los 90. Esta década es una década de cambio. Nosotros, los investigadores del CONICET, nos gusta la creatividad. Entonces, si tenemos que ir a un lugar de aplicación tecnológica, y yo estoy en aplicaciones tecnológicas, lo que nos interesa es lo creativo en la tecnología. Entonces, esto estaría muy vinculado con un desarrollo muy poderoso, muy grande de nuestro país. Por ejemplo, voy a dar un tema, Riel Ferroviario, Aceros, etc. Así que, es de esperar que si este país o este gobierno avanza en los grandes proyectos de independencia tecnológica, formar fábricas acá y cosas creativas acá, entonces, sí, muchos investigadores van a ir a trabajar ahí. Ese es el comentario. La otra es una crítica con respecto a los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación, donde me consta a mí, en el área de física, se rigen por lo que yo llamo un protocolo. Entonces, a ver, viene fulano de tal. Muy bien, pongamos el nombre de fulano de tal y apretemos, llamemos al programa Scopus, y entonces ahí salen todo lo que hizo fulano de tal. La segunda cosa dice, ¿publicó internacionalmente? Sí. Entonces, seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué revistas? Ah, ¿y qué nivel de impacto? Entonces, el nivel de impacto que lo genera Montoto, o el ingeniero Montoto, que lo conocí, es cierto. Y entonces, está, el hombre publicó una revista internacional, English and British Specialty. Y después viene cuánto pesa la revista. Entonces, bueno, yo... La balanza. La balanza, la balanza de la, no sé cómo lo hace, mire. Y bueno, fulano de tal, che, mirá, vos publicaste cinco trabajos en acta microscópica. Acta microscópica, yo publico ahí, pero publico porque está en castellano, pero no tiene alto factor de impacto. En primer lugar, quisiera aclarar de algo que el CONICET, el CONICET no es una entelequia con una puerta que dice CONICET, sino que somos la comunidad científica. ¿Está bien? Somos nosotros, somos los que evaluamos, nuestros pares nos evalúan. O sea que hay un problema cultural. Somos nosotros mismos los que fijamos nuestras pautas de evaluación. Hay, por más que el directorio, por más que la autoridad del organismo fije las pautas que quiere, luego las comisiones asesoras, que son a Don Oren, funcionan con lógicas que son culturales. Respecto a la revista, yo voy a dejar, es un tema, el índice de impacto, el número de cita, el índice H. ¿Qué es el índice de H? Muy bien, el número de cita. El número de cita es una manera de decir qué impacto tiene tu publicación, porque si alguien te lo publicaste y alguien dijo, habló del trabajo porque lo leyó, entonces supone que lo leíste. Yo solamente voy a dejar una reflexión, porque no es un tema cerrado, es un tema de mucha discusión, no solo acá, sino en el mundo, de cómo se evalúa en ciencia. O sea que no es un tema cerrado, y tampoco se va a cerrar nunca, porque hoy en día tenemos parámetros, mañana aparece otro parámetro. Yo voy a decir solamente una cosa. En la ciencia aplicada, vos tenés algo concreto que transferís, es cierto, transferís un proceso nuevo, transferiste un producto, transferiste un informe al Ministerio de Turismo, es algo que pesás, alguien lo toma, lo acepta y le da valor. Cuando vos generás conocimiento básico, que en principio no tendría una aplicación medible hoy, vos esperás que ese conocimiento se difunda. ¿Sí o no? Es decir, el Estado nos paga a los investigadores un promedio de 100.000 pesos al año, los más jóvenes, nosotros ganan un poquito más. Nos paga una cantidad de dinero para generar conocimiento, no al aplicado, el básico. ¿Qué esperaríamos de ese conocimiento? ¿Que lo lea el papá y la mamá del investigador? No. No lo van a entender, efectivamente. A veces tampoco los pares lo entienden. Que eso es más que probable, capaz que la mamá lo entiende mejor. Pero bueno, no lo entienden. Entonces lo que esperamos, que el conocimiento que uno genera con palata pública, sea leído, impacte en la comunidad. Es conocimiento, la ciencia es conocimiento. El conocimiento tiene que difundirse. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el vehículo de difusión? ¿Cómo difundimos nuestros conocimientos? Y ahí viene el problema de la revista. ¿Está bien? Acta Microscópica es una revista respetable, tiene buenos pares, pero no la lee nadie. Ese es el problema. La lee poca gente. No te enojes, yo he publicado en acta Microscópica. La lee poca gente. Sí, la lee poca gente. Yo soy microscopista también. Por eso. Bueno, pero en realidad, y lo dejo ahí nada más. Piensen ustedes. Lo aplicado tiene algo concreto que transferimos. El conocimiento básico que generamos, que hoy no lo podemos aplicar. Al menos tiene que difundirse. Al menos alguien tiene que saber ese conocimiento. Sea la sociedad internacional, sea la comunidad que uno trabaja. Entonces tenemos que encontrar los vehículos para difundir el conocimiento. Y ahí viene el dilema de qué revista elegís. Si vos elegís una revista poco leída, entonces lo que vos generaste, lo lee muy poca gente. Vos tenés una revista muy leída, lo que vos publicaste va a ser leído por mucha gente. Esa es la disyuntiva. Hoy discutimos a la mañana el tema de las revistas nacionales, las revistas internacionales. Si me enrosco con esta, no terminamos más. Es más, se divide en dos bandos y capaz que terminamos con una cancha de fútbol, discutiendo sobre el tema este. No es una discusión cerrada, pero yo quiero hacerles esa reflexión nada más. ¿De qué nos sirve el conocimiento que generamos nosotros si queda en nuestro baúl? Necesitamos difundirlo. Lo que hace Argentina es visibilidad de la Argentina. ¿Entienden? Es Argentina visible. Hoy, cuando sale un artículo nuestro en una de las mejores revistas internacionales, el ministro puede mostrar la visibilidad de la Argentina. La Argentina es visible. Aunque a vos te parezca mentira y te parezca que es de segundo orden, es visible. Internacionalmente. Cuando hay que tomar la decisión, a veces se ha pasado de tomar decisiones de una empresa, es importante que haya un núcleo importante de una comunidad científica activa. Y los parámetros internacionales son parámetros internacionales. Y ahora, luchar contra esos parámetros internacionales, me parece que es un gasto terriblemente y que no nos va a conducir a nada. Hoy en día, generar una revista argentina de química, como era Nale, la Asociación Química, y posicionarla en el mundo, es una tarea que no vamos a ganar. Lamentablemente, por más que querramos, no la vamos a ganar. Porque la cultura de nuestra propia comunidad no va a cambiar. Entonces, vamos a tener ahí. Pero es una opinión personal mía, no es cerrada ni pretendo tener la verdad. Pero es un tema para discutir. Bueno, cuando uno escucha este cúmulo de datos, los esfuerzos que se han hecho y se vienen realizando en materia presupuestaria, en materia de apertura de la cosmovisión de la ciencia respecto de la sociedad, no puede menos que celebrarlo, obviamente. Y más en el concepto, en el desarrollo del concepto de vincular la ciencia, el desarrollo del conocimiento al mundo de las realizaciones concretas. ¿Qué realizaciones? Bueno, las estratégicas, las que demanda la comunidad. Esto me parece que es para celebrarlo. Ahora, yo estoy tratando de ponerme en tu lugar como autoridad cúspide del CONICET y la verdad me vería enfrentado a un gran problema, por eso es que ahí va la pregunta. Vos hablaste de un presupuesto realmente importante, 2.900 millones de pesos anuales. Y con la particularidad que el CONICET tiene una impronta que lo vincula con un cúmulo de una diversidad de actividades, no hay una actividad central estratégica que digamos nos plantea ir, por ejemplo, detrás de un solo objetivo o de unos pocos. Al contrario, es una cantidad de objetivos tremendos. Entonces, como frente a las expectativas que tiene la sociedad y el esfuerzo que está poniendo la sociedad para poner en marcha este nuevo CONICET, me atrevo a llamarlo así, ¿cómo haces vos para evaluar si estamos respondiendo a esas expectativas y a ese esfuerzo de la sociedad en el marco de un necesario nuevo Estado y no para no reproducir el esquema del Estado que paga cualquier cosa, ande bien o ande mal? Por eso te digo que yo en tu lugar estaría muy preocupado. El tema que vos me decís de cómo evaluar, el CONICET en realidad no tiene tantos objetivos. El CONICET lo que hace es tener recursos humanos en todas las áreas de la ciencia. Nuestra función es tener recursos humanos y la capacidad de responder a demandas concretas. El tema es que si esto es una fracción del espectro, me refiero, podemos tener en estado latente una cantidad de recursos humanos que nunca se van a mover por más que la sociedad lo pida. Lo que estamos tratando es generar una masa de investigadores que pueda moverse, que sea una especie de fuerza de tareas que se mueva hacia las necesidades. O sea, el CONICET siempre ha sido tradicionalmente, como son los otros organismos de Estado, yo hablo desde el CONICET porque me toca aquí y de ninguna manera va en menoscabo de la CONEA, ni del INTA, ni CONAE, ninguna de ellas, porque cada una hace una función. El CONICET tradicionalmente, como te decía, cruza a todas las organizaciones científicas y lo que hacemos es dar una base de recursos humanos. Mantenemos los investigadores, damos becas para doctores, o sea, formamos doctores para la sociedad con este discurso un poco que comentaba con el compañero de hacia dónde íbamos. Tenemos los recursos humanos que están puestos en distintos centros de investigación o las universidades nacionales, CONEA, tenemos eso, ese es nuestro foco, recursos humanos calificados de alto nivel. Lo que tenemos que cambiar es la cultura de que estos recursos humanos que tradicionalmente se han desligado de las demandas de la sociedad, que no han respondido porque tampoco ha habido ninguna tarea de vincularlos y porque tampoco seamos reales, tampoco se les pidió movilidad. Es decir, miremos el mundo empresarial argentino, no se caracteriza por la innovación. Entonces, obviamente, no hay una cultura de ir a buscar al sector científico respuestas a los problemas tecnológicos que tienen las empresas. Hay otros caminos más cortos que usan los empresarios para mejorar la competitividad y no este. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que nosotros lo que estamos tratando es que haya un espacio dentro de los recursos humanos que tiene calificados el país en investigación, haya una lógica de que tenemos que responder también a las demandas concretas que tiene el Estado. El tema está en cómo la formulamos. O sea, nosotros podemos formular políticas. Me puedo asociar con el CENASA porque quiere, me puedo asociar con alguna empresa porque quiere, pero mágicamente la demanda no surge. Ahí es un trabajo que tiene que venir también desde el punto de vista de la relación con el, digamos, un doble juego. Nosotros estamos dispuestos a ir, pero también necesitamos que nos vengan a buscar. Cada reunión que vamos a las cámaras, el otro día fui a DIMRA, a los metalúrgicos. Y le dije, usen CONICET. Esto es todo lo que hacemos, miren, atendimos mil empresas, 600 pymes. Queremos más, que vengan a pedir más, vengan a pedir. Entonces nosotros les ofrecemos, digamos, mi objetivo sería ofrecerle al conjunto de la sociedad una organización capaz de responder con calidad y eficiencia a demanda de tipo tecnológica y creativa. Ese sería nuestro objetivo. No hay mucho objetivo. Ahora, ¿podemos poner foco dónde? Donde el país ha puesto foco. El plan estratégico marca focos. Y ahí están. Efectivamente, tenemos becas en esos puntos, tenemos investigadores en esos puntos, selectivamente. Pero los nuestros son los recursos humanos. ¿Cómo se está implementando el 49% del CONICET en ITEC? Parte con la construcción del edificio, en el cual el CONICET va a poner una cantidad de dinero importante. El edificio va a estar en el orden de los 30 millones de pesos. El CONICET va a hacer ahí el aporte del 49%. Luego va a aportar en equipamiento. Nosotros tenemos equipamiento que vamos a instalar en ITEC. Ese va a ser el aporte de CONICET. Y aparte va a aportar recursos humanos. Esas son las tres patas, si vos querés. La construcción del edificio, equipamiento de punta que necesita ITEC y aparte los recursos humanos. YPF está moviendo su planta completa de transferencia, la está moviendo ITEC. O sea, va a mover 100 personas que ellos tienen en el área de investigación, la van a poner dentro de ITEC. Ese va a ser el núcleo duro de investigación de YPF, va a estar en ITEC. Ellos están seleccionando, junto con nosotros, investigadores de CONICET para llevar los ITEC. Esa es la idea. En este momento se está seleccionando los grupos. ¿Qué grupos? Obviamente se les está preguntando, no se los vaya a reclutar para llevar los ITEC. Hay que convencer a la gente, hay muchos grupos que van a ir, otros que no van a ir. Y van a estar laterales a la empresa. Pero la idea es esa. Aporte de capital y aporte de recursos humanos. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué vínculo había entre el plan tecnológico y el plan de industria 2020? ¿Cómo se articulaba? Buena pregunta. Me parecía... El plan de industria no lo conozco en detalle. Supongo que habrá una correlación o un matcheo entre lo que está planteando como diagnóstico el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de industria. Pero también hay que pensar que son dos niveles diferentes. Lo que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología es hacer un plan estratégico en función de lo que haría la innovación, lo que impactaría la innovación en la economía. Pero está pensando siempre en términos de innovación e investigación. ¿Dónde haría investigación? ¿En biorefinerías? ¿Dónde haría investigación? ¿En hidrocarburos no convencionales? No es la misma mirada del plan de industria, que lo mira exclusivamente en desarrollo industrial y no desde el punto de vista de la innovación. Yo supongo que tiene que haber, obviamente, el diagnóstico no puede ser tan diferente cuando uno mira la realidad geográfica y económica del país. Yo creo que ahí efectivamente debe haber algún tipo de coincidencia. Pero las medidas no son exactamente iguales. El plan estratégico está hecho en base a pensar si hoy en día tenemos que incrementar el valor agregado de los productos de Argentina en base a innovación, ¿qué haríamos? ¿Qué desarrollaríamos? ¿En qué áreas están puestas? ¿En qué lugares geográficos? ¿Cómo están los recursos humanos allí? Porque muchas veces los núcleos socioproductivos que están definidos en el plan están en algunas regiones que carecen de los recursos humanos. Entonces hay que hacer todo un programa de instalación. ¿Quiénes van a ser nuestros socios en el lugar? ¿Qué empresas se van a asociar? ¿Qué universidades van a ser actores? Creo que la mirada no es exactamente la misma. A pesar de que creo que debe haber una coincidencia en muchos aspectos. Quería preguntar si particularmente en el tema de la investigación de litio se está pensando en una asociación con Bolivia. La otra vez vos señalaste que se está estimulando, viendo que toda la cosa regional, y que queda un poco en manos de las universidades. Ahora, ¿se está estimulando que esas universidades al presentar qué planes y qué cosas a desarrollar esté en estrecho contacto con empresas, con, digamos, porque si no quedamos aislados de nuevo? Y la tercera es, vos planteaste el presupuesto del CONICET en Zacotal. Hay alguna tendencia a que el presupuesto se vaya delineando para el lado de la tecnología y de la aplicación, porque, digamos, la urgencia de tener que transferir y de innovar es grande. Entonces, sí, un poco creo que si queda a criterio de que me gusta o no me gusta, vamos a atrasarnos bastante. Bueno, empiezo por la tercera, que es la que me acuerdo más. A esta te digo que yo lo que puse ahí son los recursos que tiene CONICET genuinos, de CONICET. Sin embargo, hay mucho más presupuesto que CONICET está ganando en concurso público. De hecho, los FONARSEC, estos 10 millones de dólares, los pone el Ministerio. Y son justamente para estas iniciativas. O sea que, en realidad, el que está poniendo, digamos, la zanahoria para mover los investigadores hacia lo que es transferencia, es el Ministerio, a través de poner mucho dinero en proyectos que involucran consorcios públicos privados. Estos FONARSEC, que ya hay como 20 puestos, que son de 30 millones de pesos cada uno, aproximadamente, estos son los que es dinero, no es dinero de CONICET. Ahora, ¿qué pasa? CONICET gana mucho de esos proyectos, por lo tanto, es equipamiento y es dinero que también entra a CONICET. No es dinero que pone CONICET, no está en el presupuesto de CONICET, es extra presupuestario. Y este dinero va justamente a estas actividades. O sea que, en ese aspecto, nuestros investigadores son competitivos cuando están estos llamados, inclusive llamados internacionales. Somos el país latinoamericano con más éxito en obtener proyectos de la Comunidad Europea. Para que tengas una idea. Lo cual implica que somos competitivos internacionalmente para ganar proyectos. Entonces, no es la única base para esto el presupuesto que tiene CONICET. Sino que salimos a buscar presupuestos, a ganar proyectos con otras instituciones, más claro con el Ministerio. Después me decías, la segunda es la coordinación que tienen las universidades. Nosotros estamos pidiendo a las universidades que traten de delinear su propuesta en concordancia con la provincia, con la gobernación, por ejemplo. Que traten de acordar los rectores que tienen generalmente en las provincias muy buena llegada, la universidad local, ustedes saben la importancia que tienen las provincias. Es vista como una institución con mucho prestigio, se las escucha. Entonces, estamos pidiendo que sea el rector y el gobernador quienes también participen en delinear quienes serían los temas que más les interese. Que aparte te digo, cuando uno los mira coinciden perfectamente con los núcleos socioproductivos que están planteando el plan nacional. Y la primera, que no me acuerdo. Ah, sí. Mirá, yo sé que había un interés en algún momento de que se hiciera algún desarrollo conjunto y creo que Bolivia tenía interés en capacitar gente del lado de Argentina. No sé en qué punto queda, porque estas son negociaciones que involucran más allá de CONICET porque involucran a la Cancillería. No sé en qué estado están los acuerdos y hay acuerdos con Bolivia. Creo que hay algunos protocolos de intención, de desarrollar litio, pero no sé en la práctica si se ha avanzado con algo concreto. Surgió el tema de la visibilidad y yo me pregunto, bueno, la visibilidad obviamente se da como vos explicaste, las revistas reconocidas mundialmente, etc. Pero qué nos interesa más, no digo que no interese para nada eso, pero nos interesa más la visibilidad o el uso y la llegada que los resultados puedan tener en el ámbito del desarrollo propio. Digo, algo más cercano a las patentes en todo caso. Y que, bueno, una primera pregunta sería cómo desde el CONICET se promueve este tema, si se promueve y ahí sí podrían entrar las publicaciones nacionales en alguna medida. Y la otra pregunta que está vinculada es que me quedé pensando cuando vi esa transparencia donde aparecían abajo de la lista los ciento y pico de tecnólogos, de golpe digo, ¿pero qué quiere decir ser tecnólogo en relación con otras cuestiones que se mencionaban ahí? Porque había ciencia de materiales, había todas las ingenierías, la nanotecnología. Entonces me acordé de las viejas épocas de Comisión de Energía Atómica donde había gente que hacía ciencia básica, pero los tipos que hacían los combustibles iban y decían, che, fulana o fulano, vení, tengo tal problema. Y ahí se armaba una cosa sinérgica. ¿Cómo se maneja eso y qué quiere decir tecnólogos así, llamados de esa manera? A ver, lo hice, adrede, para mostrar que ustedes saben que ha habido una vieja polémica en la Argentina entre investigadores básicos y tecnólogos, que no nos ha conducido a nada. En realidad, inclusive la carrera del tecnólogo que se propuso en algún momento ni siquiera logró madurar para llevarla a buen puerto. La idea nuestra no es tener dividido el mundo, como vos decís y lo percibiste, entre tecnólogos e investigadores básicos. Queremos buenos investigadores. Que cuando tienen alguna o han desarrollado algo que tiene aplicación, lo reconozcan que tiene valor, cosa que antes no hacíamos. En los 70 y en los 80, uno trabajaba en un tema, lo publicaba y no se preguntaba a sí mismo si esto tenía algún valor en sí mismo. Esto ha cambiado porque ha habido 10 años de trabajar en esta dirección. Entonces lo que queremos son investigadores de calidad, gente que tenga buen nivel de investigación y que sea capaz de cuando reconoce o encuentra la posibilidad de transferir, lo haga, se embarque con tranquilidad. Por eso tiene esta nueva evaluación que le permite moverse durante el proyecto y luego si se acabó el proyecto, se aburrió porque vos como decís es creativo, esto llegó a un punto, lo vendió, vendió la patente, vuelva a hacer investigación básica. No queremos la dicotomía tecnólogo-investigador básico. Está claro, lo que queremos es un buen investigador. Uno estará más cerca siempre de hacer proyectos y otro estará más cerca probablemente de publicar. Pero esto no implica que tengamos que encasillarlos en uno al otro. Entonces pienso en un investigador que sea capaz de encarar muchos temas, que encare distintos temas a lo largo de su vida y que sepa reconocer si hay algún valor en su actividad, sepa reconocerlo y se involucre a llevarlo, que se involucre a avanzar en eso. Y eso no lo va a hacer si solamente le pedimos papers, porque si no es un hobby. Yo lo he vivido como un hobby, porque me justificaba, siempre publicaciones, no, me gusta hacer esto también. Pero eso no puede ser un hobby, tiene que ser algo reconocido por el sistema. Y el sistema tiene que dar una oportunidad de poder hacer esto con toda la tranquilidad. En cuanto al tema de las publicaciones, yo hablaba del tema eminentemente básico. Por ejemplo, un tema que hemos discutido muchas veces, el tema, por ejemplo, de la revista Medicina. La revista Medicina, el argumento dice, bueno, la revista Medicina la leen muchos residentes. A mí me parece bien que exista la revista Medicina. Nadie lo, digamos, cuestiona la existencia de la revista y es útil para los residentes. Pero normalmente en la revista Medicina no se publican revistas de frontera de conocimiento. Entonces nosotros dejamos un espacio, estamos trabajando en la medicina traslacional ahora. El Ministerio está en la medicina traslacional en el sentido de llevar el laboratorio al hospital. Aplicar todo lo que es conocimiento de biología molecular en diagnósticos hospitalarios y demás. Entonces nosotros creemos que ahí hay todo un ámbito donde sí se pueden generar este tipo de publicaciones a lo largo del proyecto. También porque es probable que ese proyecto genere conocimiento donde se pueda publicar, pero tal vez no vaya al otro ámbito. Y ahí esto tiene valor. De hecho le estamos dando otra evaluación totalmente diferente. Y un reconocimiento. Creemos que tenemos que trabajar en reconocer esa actividad. Como premiamos a los científicos con el bronce y les doramos el ego, que ganan los premios Bungibor. Creo que tenemos que hacer lo mismo con la gente que logra algún impacto en la parte tecnológica. Que son investigadores como todos, pero que también han logrado un producto y no un science ni un nature. Entonces eso también hay que trabajarlo. Y otro tema que también me olvidé de comentarle, el tema de la divulgación. Nos interesa mucho la divulgación a nivel medio, a nivel de lo que es la popularización de la ciencia en los colegios secundarios. Ustedes saben los problemas que tenemos con la cantidad de ingenieros. No tenemos ingenieros, pocos ingenieros. Entonces tenemos una crisis, en poco tiempo nos vamos a encontrar que cualquier intento de expandir nuestros proyectos de innovación se van a dar de lleno, que no tenemos recursos humanos ni en las áreas de las ciencias duras ni en las ingenierías. ¿Por qué? Porque los chicos de secundario cuando optan por una carrera, eligen abogacía, medicina, no saben matemática, les enseñan más física, les enseñan más química. Una de las cosas que hemos cambiado en CONICET este año ha sido el reglamento de becas. Ustedes saben bien que nosotros les permitimos a nuestros estudiantes de doctorado, o sea los becarios, les permitimos dar 9 horas de clase en donde? En la universidad. Pero si daban clase en un colegio técnico secundario, les sacábamos la beca. Le hemos sacado esto, pueden dar clase en un colegio secundario. No vamos a ponernos a promoverlo a todos lados, ¿por qué? Porque podemos tener un problema de incumbencias. Pero aquellos que sí tienen un cargo porque han conseguido un colegio técnico que los reclama, le estamos permitiendo las mismas 9 horas en un colegio secundario. Porque queremos mejorar lo que es la educación media. Nos parece que un graduado universitario que está haciendo una tesis en química o física bien puede dar a muy buen nivel y puede hacer experimentación, cosas que tienen dificultades son los profesores de secundario. Entonces hemos cambiado eso directamente. Fuimos, vimos el reglamento de becas, se cambia. Porque nos parece que tenemos que impactar ahí. Y todo lo que es la difusión de la tarea de los investigadores con los colegios y demás lo vamos a poner en valor. Tenemos muchos investigadores que dan clases o dan cursos para profesores. También hay gente que está involucrada en visitas de colegios, de popularizar los laboratorios, abrir los laboratorios a la comunidad. Bueno, eso también lo estamos, este año van a ver ustedes que va a ver en la página web todo un sitio donde vamos a rescatar esta actividad. Y también quiero rescatar la actividad de los técnicos, que son elementos fundamentales dentro de la investigación, no solo de los investigadores. Sin embargo, siempre quedan en un plano secundario y el organismo parece que no los valorizara como realmente los valorizamos. Yo soy un convencido que sin buenos técnicos es difícil llevar adelante un sistema tan complejo como CONICET. Y hay que poner en valor lo que hacen los técnicos. Históricamente el CONICET ha tenido una relación con la universidad muy importante desde que se fundó el CONICET. Y ahora con los institutos CONICET, universidad, me parece que se renueva y se profundiza esa relación. Digo esto porque para mí la universidad es un tema de reflexión. Y entonces siempre estoy preguntando y sé que hay como cierta inquietud de cuál es la relación de los investigadores, digamos, nucleados en los institutos del CONICET en las universidades con la docencia. Porque esa siempre ha sido una tensión histórica dentro del CONICET, si los investigadores deben o no deben hacer docencia. Y usted recién decía, los investigadores pueden hacer o dar 9 horas de clase. Y yo me pregunto por qué no tienen que dar, no pueden dar. Bueno. Bueno, a ver, yo creo que es una opción. El 90% de nuestros investigadores hace docencia universitaria porque aparte cobra más dinero. Es muy difícil encontrar un investigador que no sea docente en la universidad. No ponemos la obligación porque se han dado casos en muchos lugares que no hay cargos. Entonces tampoco podemos obligar a la gente a ser docente. Y otras veces también las universidades pesan, vos lo sabés muy bien, en la facultad a veces pesan problemas de tipo político en cuanto a los cargos. Es una fracción pequeña y generalmente luego consigue los cargos. Pero si lo pusiéramos como una condición, sin el cual no perderías una cantidad de investigadores. Pero sí la idea es que estén involucradas con la docencia. Bueno, un comentario para ir cerrando. Bueno, las charlas de Tulio, de Gustavo Bianchi, de YPF y esta otra van a estar colgadas dentro de muy poco en la web de Tecnópolis TV. Están terminando de ser editadas. En la próxima charla les vamos a dar la dirección exacta, pero van a estar en la página de Tecnópolis TV. Un comentario de Jorge Testero, el Centro de la Cooperación. Bueno, muy buenas noches a todos. Para nosotros es muy auspicioso un poco ser organizadores o coorganizadores de esta charla, de este ciclo que se cumple el tercer encuentro hoy. Y nos sentimos muy estimulados por la exposición del doctor Presidente del CONICET. Y quería hacer un comentario referido a nuestro centro cultural. Este es un centro cultural sostenido por el movimiento cooperativo, es autónomo y fundamentalmente hay un grupo de doctorandos y jóvenes recibidos ya que conforman un universo de unos 200 investigadores fundamentalmente en ciencias sociales. Nosotros por historia y por convicción somos defensores a ultranza de la educación pública y no pretendemos de ninguna manera reemplazar a los institutos de educación y de formación del Estado, sino que consideramos que hay una complementariedad. Al respecto, justamente parte del interés de organizar esto, la iniciativa de Eduardo, es acercar las cuestiones tecnológicas a nuestro centro cultural, que generalmente se abocó a las ciencias sociales y a las disciplinas artísticas. Entendemos que el momento que vive el país, fundamentalmente América Latina, está necesitando de ciencia aplicada en función de las grandes transformaciones necesarias, atendiendo todos los frentes que se abren en ese aspecto. Es decir, respeto de los moradores en los lugares donde se aplica la ciencia, respeto al medio ambiente, pero desarrollo a la vez, porque necesariamente debemos incorporar a toda la masa de jóvenes que se acercan al trabajo y a la producción. Además, si bien se dijo acá que históricamente la Argentina no se preocupó demasiado de las cuestiones de la ciencia aplicada, porque es un país agroexportador, pero también nos estamos ahora dando cuenta que la tecnología irrumpió en la producción agropecuaria y en muchos casos sin una medida que pudiera mejorar o moderar ese proceso en beneficio de todos. Invitamos, sé que acá hay muchos científicos, profesores, a que se acerquen a nuestro centro cultural, que si tienen alguna iniciativa, si quieren venir a dar alguna charla acerca de su especialidad, si quieren presentar algún libro o algún trabajo, con mucho gusto los recibiremos, nosotros tenemos un grupo de jóvenes que está investigando aquí que queremos que se acerquen, que tomen contacto con ustedes, con sus alumnos, por supuesto con el CONICET. Y vuelvo a repetir, nos sentimos muy, pero muy, muy honrados de haber desarrollado esta actividad hoy porque creemos que con este nuevo enfoque de esta institución tan señera en la investigación en la Argentina, nos estamos acercando al futuro. Así que muchas gracias. 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 Y finalmente le quiero agradecer al Dr. Salvareza el haber estado hoy con nosotros. Gracias.